Gracias por estar nuevamente con Nosotros a ustedes por conectarse con MSP en esta redacción Estamos complacidos de llevarles a ustedes Información vital en materia de salud y de ciencia Porque la ciencia y la salud Siempre son noticia Soy Mayarlín Velosa y hoy para hablar de un tema Muy importante y quizás Que no profundizamos Pues a diario o no tenemos Claro muchos de los conceptos que se manejan En esta especialidad clínica Es la farmacogenómica La farmacogenómica clínica es prácticamente Una combinación de dos campos De la investigación y dos palabras diferentes Una es farmacología Y otra es la genómica Entonces podríamos decir que la farmacogenómica O la farmacogenética es la ciencia Que permite identificar entonces Esas bases genéticas de los diferentes individuos Para lograr saber Cuáles son las implicaciones o reacciones Que tiene ciertos medicamentos Es una rama muy importante En otras palabras Pues es la manera que responden Justamente los individuos A un medicamento en particular Y la farmacogenómica pues se utiliza De muchas maneras Hay muchas implicaciones jurídicas En este momento Y un tema de debate Que ha surgido esta semana A raíz de esta práctica clínica Vamos a darle la bienvenida A nuestro invitado Para profundizar un poco más Acerca de esta disciplina El doctor Axel Páez Él es patólogo Y le damos la más cordial bienvenida A MSP Le agradecemos por su tiempo Doctor, bienvenida Gracias, buenas tardes Doctor, gracias por su tiempo Por estar con nosotros Y bueno Ya que lo tenemos aquí Para hablar un poco más Acerca de este tema tan interesante Podríamos hablar un poco ¿Qué es la farmacogenómica clínica? ¿Y cuáles son Digamos las aplicaciones Que tienen la importancia? Bueno, la farmacogenómica clínica Lo que estudia es La variación genética De cada individuo Y cómo hace que el individuo Responda a los medicamentos Primordialmente a medicamentos Y eso Esa diferencia Va a hacer que algunas personas Puedan tener una respuesta No ideal O esperada A medicamentos en particular Incluyendo hasta reacciones adversas Es una de las cosas Que se debe tomar en consideración A la hora de determinar El beneficio de un medicamento Es una herramienta adicional Que se tiene en la práctica clínica A la hora de ver Qué beneficios puede dar Para un paciente A la hora de darle Un medicamento Para cualquier condición clínica Doctor, usted lo acaba de mencionar Y es una herramienta Muy importante Y quería enfatizar allí Porque hay aplicaciones También y ventajas Que tiene Pues en la práctica clínica Sabemos que se utiliza Comúnmente Para estudiar Si las diferentes personas Tienen genomas Ligeramente diferentes Y esta diferencia Pues en la secuencia De ADN Desde una influencia También positiva O negativa A ciertos medicamentos O fármacos Digamos que Podríamos decir Se lo pregunto Pues para tener Un poco de claridad Toda la comunidad Que nos está escuchando Que la aplicación clínica De la farmacogenómica Ha permitido hacer Una medicina personalizada Es decir Concentrada En las características De cada individuo Bueno Esa realmente Es la idea De la farmacogenómica clínica En relación a la parte De los medicamentos ¿Verdad? Es Es una rama De lo que se conoce Como la medicina personalizada A la medicina genómica Y lo ideal es que Lo que uno Esperaría De aquí a unos cuantos años Es que La práctica De la farmacogenómica clínica Se convierta En parte De la práctica Usual En general En la clínica Y en la medicina Eso es lo que esperamos Ha tomado Muchos años Ir poco a poco Que se vaya conociendo La rama Realmente todavía Existe mucho desconocimiento Tanto en los proveedores clínicos Como en el público En general Pero poco a poco Aquellas personas Que hemos estado involucrados En tratar de promover La medicina personalizada O medicina genómica Pues vamos Abriendo un poquito De camino Para que la gente Y los profesionales De la salud Vayan conociendo El área Poco a poco Y Cada día Se añaden cosas adicionales A A la práctica Y nuevas noticias En relación a los beneficios De esta De esta rama De la medicina Personalizada Doctor Justamente sobre Lo que usted mencionó La evolución Y que Complejo ha sido Pues el proceso Que podríamos decir Acerca de la evolución De esta práctica clínica Y también Como es el trabajo De los profesionales En esta área Actualmente En la región Mira Realmente Estamos En un progreso Que no hace Ha sido Lo que uno Esperaría ¿Verdad? Ha tomado Tiempo Queda mucho Por la parte De educación A profesionales De la salud Dar a conocer Que existe Esta rama Existe Esta herramienta Como tú mencionaste No es No es una varita Mágica ¿Verdad? No es No es lo que nos va a decir Si un medicamento Funciona o no Hay otras cosas Adicionales También Que hay que utilizar Dentro de la Medicina ¿Verdad? De la práctica Médica Pero es una rama Buena Y es una rama Que se debe Empezar a utilizar Con ¿Verdad? Utilizar más Porque a fin de Cuenta Lo que busca Es el beneficio Del paciente O sea Lo más importante Es que Beneficiamos Un paciente Conociendo Si Tiene una Predisposición Genética Al no Obtener un beneficio O una eficacia O una eficacia De un medicamento Y en algunos casos Hasta tener Raciones adversas Lo podríamos evitar Sabiendo Su composición Genética Y si Hay algún Problema Con el medicamento Que se le está dando Del paciente Doctor ¿Qué papel Juega también El diagnóstico El pronóstico De la enfermedad Para ayudarlos A ustedes En la práctica Clínica De la farmacogenómica? Bueno Hay dos tipos De farmacogenómica Está la farmacogenómica Que básicamente Se basa Lo que le llamamos La farmacokinética ¿Verdad? Que es el metabolismo Del medicamento Y en ese aspecto No Todavía Básicamente Lo que cubrimos Son condiciones Crónicas ¿No? Enfermedades Psiquiátricas Enfermedades Gastrointestinales Condiciones De dolor crónico Etcétera Enfermedades Calivasculares Pero sí Una de las ramas De la farmacogenómica Que probablemente La que más se conoce Es la rama De la farmacogenómica Lo que le llamamos Farmacodinámica ¿Verdad? Que es lo que tiene que ver Con cáncer Primordialmente Y en ese aspecto Sí Esa área Sí ha tenido Una evolución Muy favorable En los últimos años Como Tú sabrás Hoy día Parte Del estándar Clínico En tratamiento De pacientes Con cáncer En muchas ocasiones Es conocer Si los tumores Tienen mutaciones Particulares Que pueden ser Afectados Con un medicamento Para inhibir Que ese tumor Siga creciendo Y se utiliza Entonces Esa parte De la farmacogenómica Para ver Si los pacientes Pueden responder Y mejorar Su condición En el área De cáncer Perfecto Doctor Hay un punto Importante Que queremos abordar Hoy Y es justamente Una decisión Judicial Que tiene Pues En el ojo Del huracán Al tema De la farmacogenómica Clínica Y de dos empresas Entonces Todo surge A raíz De esta semana Justamente La decisión De un juez De implementar Las pruebas Farmacológicas También Después de que se Conociera La decisión De este juez De Hawái Justamente Que ordenó A la empresa Bristol Mayers State Company Y Sanofi S.A. A pagar Más de 834 millones De dólares Al estado Por Aparentemente No haber Advertido Adecuadamente A los pacientes No blancos Sobre Los riesgos Que tienen Implicaciones En su salud Sobre un Anticoagulante Que es Plavix Las empresas Apelaron Justamente Esta decisión Pero queremos Preguntarle A usted Doctor ¿Cuál fue La situación Que nos Aclare un Poquito El panorama Y qué Implicaciones Podría tener Esta decisión Judicial En la Farmacogenética Mira Este Este caso Fue radicado Por el Estado El secretario De justicia Del estado De Hawái En el 2014 Es un Caso Que Todos Aquellos Que Estamos Involucrados En el área De la medicina Personalizada Estamos muy Pendientes A que Cómo Se iba A resolver Porque Conocemos El caso Desde hace Muchos Años Este Caso Realmente Aunque Se radica En el 2014 El Procurador De Hawái Se refiere A unos Casos De unas Muertes Que Ocurren Ocurren Antes Del 2010 Entre 1998 Y 2010 Y El Estado Determinó A través De estudios Forenses Y Farmacológicos Que Estas Muertes Se debieron Fueron Provocadas En Pacientes De origen Muchos De ellos Asiáticos O de las Islas del Pacífico Que vivían En Hawái Residentes de Hawái Pero con una Genética De Diferente Al Blanco Caucásico ¿No? Y lo que Se Conocía Ya en Aquel Entonces Es que Estas Personas Con esta Herencia Asiática O del Pacífico No Metabolizaban Correctamente El medicamento De Plavix Y Estaban Más Predispuestos A Desarrollar Trombosis En el Área Donde Se Hacían Angioplastías Todos Estos Pacientes Fallecieron Varias Semanas Después De ser Sometidos A una Angioplastía Coronaria Y En las Autopsias Se Demostró Que Hubo Trombosis En el Área De La Angioplastía Y Ya Desde Aquel Entonces Se Conocía Que Los Productores Del Medicamento Conocían Que Habían Estudos Que Determinaron Que En los Pacientes Que Tienen Esta Genética Particular Estas Variantes Y No Metabolizan Bien El Plavix Estaban Más Predispuestos A Desarrollar Trombosis En el Área De La Maya De La Angioplastía De Ahí Que Entonces Surge El Caso Y La Demanda A Dos Compañías Productoras Del Plavix Además De Hawái Se Unieron Varios Estados De hecho Todavía Nuevo México Es Uno De Los Estados Que Está Pendiente A Juicio Probablemente California Se Una También Al Al Pleito Así Que Es Una Que Está Abierta A A Ver Qué Va A Pasar Como Mencionaste Las Compañías Van A Apelar El Caso Pero Primordialmente Sin entrar En Yo Creo Que Es Una Situación Que Da A Conocer Que Realmente Hay Estudios Clínicos Que Le Dan Support ¿Verdad? Al Beneficio De la Farmacogenómica Clínica Para Ciertas Personas Que Se Han Advertidas Si Se Hacen Estas Pruebas Previamente Se Han Advertidas De Los Beneficios O El Daño Que Puede Tener Una Terapia Con Con Algún Medicamento Claro Y Además La Importancia Que Tiene Para La Práctica Clínica Yo Creo Que Esta Experiencia O Lo Que Está Sucediendo Con Estas Empresas También Permite Mejorar O Ser Un Poco Más Efectivos Dentro De La Disciplina Doctor Hablando De Plavix Justamente Para Los Que Nos Están Escuchando Que Es La Comunidad En General Pues Sabemos Que Es Un Medicamento Que Fue Diseñado Recetado Para Reducir El Riesgo De Eventos Cardiovasculares Graves Podemos Hablar Un Poco Sobre Los Componentes De Ese Medicamento Y Por Que Afecta Justamente A Los Pacientes No Blancos Mira El Plavix Es Uno De Varios Medicamentos Que Existen Que Es Un Antiplaquetario Es Un Medicamento Que Inhibe Un Receptor De La De La Plaquetas Inhibe La Agregación Plaquetaria Y No Permita Que Se Formen Trombos En La Circulación Los Trombos Son Un Tapón Y Puede Provocar Entonces Un Daño Al Corazón Un Daño Isquémico Y Un Infarto Por Ejemplo Y Entonces En Los Pacientes Que Tienen Síndromes Coronarios Agudos Una De Las Indicaciones Es Darles Un Anti Plaquetario Para Evitar Precisamente Un Riesgo De Una Trombosis Y Un Infarto En Estos Pacientes También En pacientes Que Son Sometidos A Angioplastía Que Son Procedimientos Que Invaden El Vaso Sanguíneo En Este Caso Las Coronarias Para Evitar Que Hay Una Trombosis Luego Del Procedimiento También Está Indicado Darles El Medicamento ¿Por Qué Ocurre Esto Esta Situación En Estos Pacientes Este Era El Único Medicamento Que Conocemos Que Hay Una KIA Ya Establecida En Los Cuales Conociendo La Genética Las Variantes Genéticas Del Paciente Si Hay Una Indicación Para Darle Ese Medicamento O No Darle Ese Medicamento O Bajarle La Dosis O Darle Otro Medicamento Esas Son Las Cosas Que Uno Puede Hacer Conociendo Las Variantes Genéticas Del Paciente Y Si Ese Medicamento Lo Afecta Bien O Mal Dependiendo De La Variante En El Caso Específico Del Plavix La Enzima Que Metaboliza El Plavix En El Hígado Una De Sus Variantes Ocurre Cerca De Un 30% Más Prevalente En Las Poblaciones Asiáticas Que Las Poblaciones Caucasicas Blancas Por Ese En Europa O Los Estados Unidos Y Entonces Estas Personas De Países Asiáticos O Personas Que Viven En El Área Del Pacífico Que Tienen Una Prediposición Genética A Tener Esta Variante Que No Metaboliza El Plavix Adecuadamente Solo Que Entonces Están Arriesgo De Desarreglar Trombosis Si Se Les Da El Medicamento Porque El Medicamento No Va A Funcionar En Estos Pacientes Claro No Doctor Tiene Esta Esta Situación O Este Caso Es Que Como Usted Lo Mencionaba Entre 1998 Y El 12 De Marzo Del 2010 Fue Cuando La FDA Pues Le Exigió Estas Empresas Que Hicieron La Advertencia En La Etiqueta Sobre Esto Que Acaba De Mencionar El Doctor Las Dos Empresas Vendieron 834 Mil Doce Recetas Reabastecimientos Y Unidades No Minoristas En Hawái De Del Juez Que Cree Que Suceda Yo No estoy Muy seguro Que Va a Suceder Ellos Van A Pelar Y Trarán Porque Ellos Entienden Que No Debe Sostener La Decisión Lo Que Si Yo Entiendo Que La Implicación Más Importante Es Que Da Un Un Giro Bien Importante A La Práctica De La Farmacogenómica Clínica O sea Da A Conocer Que Existe La Tecnología Que Las Pruebas Están Disponibles Que Todo el Mundo Debe Estar Más Atento No Solamente Las Casas Farmacéuticas Deben Estar Más Atentos A Los Estudios Que Se Hacen Cuando Van A Salir Estos Medicamentos De hecho Ahora La Gran mayoría De Estos Medicamentos Todos Ellos Se Hacen Estudios Farmacológicos En Su Research Antes De Salir Al Mercado Porque Así Lo Exige La FDA Lo Mismo En Europa También Y Todos Estos Medicamentos Ahora Salen Con Estudios Farmacogenómicos Previo Al Salir Al Mercado No Solamente Las Casas Farmacéuticas Tienen Que Estar Más Pendientes Ahora A Esos Resultados De Estudios Farmacogenómicos Para Darlos A Conocer En Los Inserts De Los Medicamentos La Misma FDA Debe Estar Más Aware A Las Cosas Que Están Sucediendo Y Hacer Más Disponible Al Público El Conocimiento Sobre Las Variaciones Genómicas Y Que Dicen Las Pruebas Farmacogenómicas En Relación A Ciertos Medicamentos Específicamente Y También Bien Importante Yo Entiendo Que Los Proveedores De Salud Médicos Y Farmacéuticos Y Todas Las Personas Que Estén A Cargo De Pacientes Esta Decisión Es Muy Importante Porque También Nos Ponen El Ojo En La Mirilla Todo el mundo Tiene Que Estar Pendiente A Esto Y Conocer Que Esto Existe Y Que Como Estoy Mencionando Desde Un principio Es Una herramienta Bien Útil Y Que Todo el mundo Debe Conocer Y Tratar De Utilizar En La Medida Posible Dentro De La Práctica Clínica Doctor Sobre Sobre La Práctica Que Usted Menciona La Práctica Clínica En Pandemia Cómo Ha Sido El Trabajo De La Farmacogenómica Clínica Digamos Quizá De La Administración De Medicamentos A Pacientes El Desarrollo De La Vacuna Digamos Cómo Ha Sido El Trabajo Que Tiene Bueno Lo que Si se sabe Hasta el Momento Es que Hay Alguna Predisposición Genética A Que Personas Puedan Tener Un Daño O Un Curso Más Avanzado De La Infección Por COVID Debido A Variaciones Genéticas Todavía En la Parte De La Vacuna Eso No Se Conoce Muy Bien Estamos Todavía En Una Etapa Muy Temprana Pero Si Se Sabe Como Agente Infeccioso Si Tiene Si Ataca Más Fuertemente A Unas Poblaciones En Particular Que Tienen Unas Variaciones Genéticas En Particular También Eso Si Se Ha Demostrado A Traver De Los Estudios O O O Que La Genómica Es Importante No Solamente La Parte De La Farmacología Sino En Todo Todo Lo Que Tenga Que Con En Enfermedades Las Variantes Genéticas Siempre Van A Tener Una Importancia De Un Mayor O Menor Grado Pero Siempre Van A Tener Un Un Rol Bien Importante Y Que Hay Que Conocer En Cada Situación Clínica No No Y Vital En Cualquier Área De La De La Salud En Cualquier Patología Es Necesario Esta Disciplina Doctor Que 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 Factores Podrían Condicionar Las La Variación Interindividual En La Respuesta A Fármacos Digamos Que Factores Condicionan Que Una Persona Le Hago En Un Medicamento O No En General Esto Varias Medicamento Medicamento Hay Como te Mencioné Hay Guías Ya Establecidas El Consorcio Para La Implementación De Fármacos Genómicas Clínicas En los Estados Unidos Que Se Conoce Como el CIPIC Ya Establecido Acerca De 30 Guías Para Diferentes Medicamentos A Base De Las Variantes Genómicas Pero En Términos Generales La Genómica Tiene Alrededor Como Un 50% De Importancia En En Cuanto A Cómo Una Persona Va Responder A Un Medicamento El Otro 50% En Términos Generales Hay Variables Como La Edad Otras Enfermedades Que Puedan Tener Las Personas Otras Comorbilidades Múltiples Medicamentos Muchísimas Personas Que Están Tomando Más De Un Medicamento Y A veces Un Medicamento Compite Con El Otro O Lo Inhibe Así Que Hay Otras Condiciones Que No Necesariamente Son Genéticas Que También Inciden En Si Una Persona Va A Responder A Un Medicamento De La Manera Que Se Espera O No Perfecto Doctor Finalmente Pues Quiero Aprovechar Que Está Usted Aquí Para Que Hable Un Poco Acerca De Los Retos Que Tiene La Farmacogenómica Clínica Actualmente Solo En La Región Sino En El Mundo Que Hace Falta Digamos Más Investigación Más Apoyo Que Está Haciendo Falta Para Que Sea Realmente Una Práctica Clínica Efectiva Y Cada Vez Pues Ayude A La Básicamente Estamos Casi En Las Etapas Iniciales De La Farmacogenómica Clínica Para Darse A Conocer Y Que La Gente Empiece A Conocer Y Los Proveedores También Hace Falta Mucha Educación Yo Creo Que Es Tal Vez La Parte Más Importante Educar A Los Proveedores Y Educar Al Público En General A Los Proveedores De Que Existe La Alternativa Y Al Público General Para Que También Conozcan Y Hagan Preguntas A Sus Médicos En Relación A Cómo Pueden Ayudarse A Través De Estas Pruebas De Laboratorio Es Importante También Otra Cosa El Accesibilidad A Las Pruebas Las Pruebas En Este Momento No Todas Las Compañías De Seguros Las Cubren De Pruebas Solamente Cubren Unas Pocas Y Generalmente Es Una Sola Prueba Que Pagan Y No Los Paneles Que Hacen Por 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 Hay Compañías Comerciales Que Hacen Paneles De Múltiples Genes Y Todos Estos Genes Nos Dicen Cuántos Medicamentos Se Pueden Afectar A Través De Esas Variaciones Genéticas De Múltiples Genes Y Esa Parte También Es una Partica Hay Mejorar Para Que Las Compañías Que Pagan Las Aseguradoras También Entren En El Juego Y Conozcan De Que Esta Esa 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 Que Más Gente pueda Tener Acceso A Estas Pruebas Y Al Beneficio De La Farmacogenómica Claro Que Si Doctor Axel Báez Patólogo Gracias Por Haber Estado Con Nosotros En MSP Contándonos Un poco Acerca De La Farmacogenómica Clínica La Importancia Que Tiene Para La Ciencia Para La Salud Actualmente Y Que Esperamos Que Sea Una Evolución Constante Para Que Cada Día Sean Más Pacientes Los Beneficiados Doctor Mil Gracias Por Estar Con Nosotros Muchas gracias Un Placer Doctor A Nosotros Nos Encanta Que Haya Estado Con Nosotros Y Ustedes También Por Haberse Conectado A Transmisión Recuerden Esa Importante Información Que Puede Interesarle A Muchas Personas Puede Ser Compartida Por Ustedes A Través De Cualquiera De Nuestras Redes Sociales Porque Estamos En todas Estamos En Facebook Estamos En Instagram Estamos En Twitter Estamos En Todas Para Que Usted Haga Llegar Esa Información A Quien La Necesita Gracias Por Conectarse Con Nosotros Y Feliz Chau